Señores, como lo prometimos, se pueden subir a la silla, se pueden poner a bailar, si alguien se cae no es nuestro problema. Si bailan bien, les aplaudimos y se aplauden entre ustedes. Límite, en un bloque de dos canciones, esto es Capricho Loco. ¡Vámonos Alicia! Límite, en un bloque de dos canciones, esto es Capricho Loco. No vas a poder, porque ya la sé, mi amor, seguiré, voy a desafiar, a mi destino si quieres parecir. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, yo quiero estar de tu amor, es un Capricho Loco. No me importa demasiado, yo puse mi cuerpo en ti, es un juego tan grande, no se puede. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Es un Capricho Loco, que me quema el corazón, es un Capricho Loco. Gracias una vez, Capricho Loco